Hola que tal gente, con mucho cariño para ustedes Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Y un presentimiento que en mi pensamiento me dio la verdad Lo mide casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Y tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho